bien empezamos vamos a ver hoy cómo se hace esto de añadir o quitar unidades vale voy a poner un número vale vamos a empezar añadiendo una unidad a este número yo tengo el 99 de acuerdo si le añado una unidad qué número se me quedaría pablo romero 100 muy bien porque si a este le sumo una unidad qué pasa que aquí tendría 10 verdad pero este 1 pasaría pasaría aquí verdad y este sería un 10 lo veis a ver lo voy a borrar lo voy a poner de otra manera vale si yo le sumo aquí uno le sumo una unidad aquí tendría 10 vale pero tendría que pasar esa decena que me sobra al otro lado entonces ahora tendría 9 y le sumo una decena entonces aquí abajo pongo el resultado tendría aquí 0 y aquí tendría un 10 este 1 lo paso aquí entonces el resultado serían 100 lo he hecho un poco complicado esto es más fácil no diríamos el amigo del 99 es el 1 vale vamos a hacer ahora otra manera imaginaros que tengo el mismo número pero ahora yo te digo que le añadas una decena a ese número le vamos a añadir una decena vamos a hacerlo yo le voy a sumar una decena aquí entonces cuántas decenas tendría 10 aquí seguiría teniendo 9 unidades y entonces esta decena se iría aquí tendríamos el número 100 109 lo veis esto habrá gente que tenga más facilidad y lo haga de cabeza voy a poner números más grandes ahora voy a poner 190 199 y vamos a añadirle a ese número una decena una decena venga vamos a ver cómo sería pensarlo dónde están las decenas aquí si le sumo una cuántas decenas tendré 10 pero esta que me sobra la tengo que pasar aquí entonces tendría dos centenas cero decenas y nueve unidades ¿de acuerdo? vamos un número más grande vamos a añadir a este número a ese número 19.999 le vamos a añadir una centena ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿dónde están las centenas? en el sitio verde vamos a sumarle uno si yo le sumo uno ¿aquí qué tendré? 10 10 ¿aquí qué seguiré teniendo? 9 ¿y aquí? 9 1 espera esto lo copio como está y ahora esa unidad de millar porque esto sería una unidad de millar que me sobra ¿a quién se la doy? a la unidad de millar ¿y el 9 ¿en qué se convertiría? vamos a poner ahora abajo este sería ahora un 10 este sería un 0 este sería un 9 y este un 9 y ahora esa decena de millar la tengo que pasar al otro lado pues ahora tendría 2 0 0 9 y 9 20.099 ¿lo veis? vamos a hacer el último aquí en verde añadir podría ser quitar es lo mismo pues restamos quitar es más fácil un número más largo voy a poner este número que 9 más salido más raro venga ¿qué hacemos primero? una unidad de millar ¿dónde están las unidades de millar? en el azul en el azul aquí vamos a sumarle una ahora tendré 10 aquí tengo 9 aquí tengo 9 aquí tengo 9 aquí tengo 9 y aquí una vamos ahora ¿qué pasa? que aquí tengo me paso me paso tengo que pasar una decena de millar al otro lado ahora tendría 10 ahora tendría 10 aquí tendría 10 aquí tendría 10 9 9 9 y 9 ahora ¿qué pasa? que tengo que pasar otra vez una centena de millar ahora tendría 10 ahora tendría 10 2 0 0 0 9 9 y 9 200.999 200.999 200.999 200.999 200.999